Yo voy a gritar, es que yo voy a adorar al Señor. Desde mi alma yo voy a adorar, yo voy a gritar, yo voy a adorar, yo voy a gritar. Lo voy a adorar, yo voy a gritar desde mi alma, desde mi alma, desde mi alma. desde mi alma desde mi alma yo adoraré yo gritaré 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 desde mi alma desde tu alma En esta noche Levante esa mano ahí Rompe, rompe, rompe Rompe el silencio Rompe el silencio Vamos, vamos Rompe el silencio Rompe el silencio Rompe el silencio Y dile al diablo Si acabó el silencio Si acabó el silencio Si acabó el silencio Si acabó Si acabó Si acabó Yo voy a gritar Yo voy a gritar Es que yo voy a gritar Yo voy a gritar Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy, yo voy Yo voy en esta noche Yo voy, yo voy Suéltalo todo Suéltalo todo Porque aquí está Jehová Aquí está Jehová Suéltalo, suéltalo, suéltalo Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca Abre tu boca A más aleje Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Y suéltalo en esta noche Yo voy a adorar Yo voy a adorar Yo voy a adorar Ese Ajá Vamos a ver Ajá Se acabó el silencio Se acabó el silencio Ahí con tu mano alzada Yo creo en el poder De Dios que toca Que toca cuando tú Cuando tú le dices Tócame Cuando tú le dices Quebrántame Cuando tú le dices Rómpeme Cuando tú le dices Aquí estoy Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Unión Se llama Se llama Ahí en el nombre de Jesús Ahí en el nombre de Jesús Toca 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 Y yo voy a adorar Y yo voy a adorar Y yo voy a adorar Y yo voy a gritar Y yo voy a gritar Y yo voy a adorar Mi alma desde 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 Mi alma Ahí nos No baje la mano No baje la mano No la baje No la baje No la baje No la baje Mi alma Alguien tiene que gritar En esta noche Alguien tiene que gritar Por su casa En esta noche Alguien tiene que gritar Por su casa Alguien tiene que gritar Por su familia Alguien tiene que gritar Por sus hijos Alguien 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 Grita 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 Grita, 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 grita Y a la rosa estoy en tu casa Grita, grita Alguien tiene Alguien tiene que gritar Alguien tiene que adorar Qué lindo tú eres, Jehová De ese padre en el nombre de Jesús Donde Jehová pone su mano yo no la pongo Tenemos que acostumbrarnos al toque de él Seita y toma sueleve que Directamente, directamente Directamente Para que no tengas dudas que es el poder de Dios que te está tocando a ti Para que entiendas que tú también tienes poder y autoridad Para pedirle a Dios que él haga de ti lo que él quiera Para que cuando llegue el día malo Nadie te haga dudar de quién es Dios en tu vida Aquí está el toque, el toque, el toque, el toque, el toque Dale libertad, dale libertad, dale libertad Ahora, 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 ahora Oh, se está rompiendo en esta noche Y yo no me sé yo Padre te damos toda la gloria Alguien tiene que gritar Alguien tiene que adorar Alguien tiene que decir Si acabó el silencio en mi vida Si acabó las malas mañas Si acabó la poca vergüenza en mi vida Si, háblalo así Si acabó la falsedad Si acabó la apariencia Si acabó lo que a Dios no le agrada en mi vida Si acabó Jesús Yo clavo como Martímeo Yo clavo como Martímeo Yo clavo como Martímeo Jesús, Jesús, Jesús Y ahora la vi De misericordia de mí De misericordia de mí De misericordia de mí Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Levanta tu mano ahí Y dale gracias al Sego Padre que esta noche te presentamos a cada uno de los que han pasado en esta noche Y dale gracias a todos Y dale gracias a todos Y dale gracias a todos Gracias Señor Están delante de ti Señor Están delante de ti Señor Por eso te pido en esta hora Que supla cada necesidad Gracias a todos Y dale gracias a todos Y dale gracias a todos Y yo voy a gritar Y yo voy a gritar Y dale gracias a todos Y dale gracias a todos Oh Señor Señor Te voy a adorar Hasta que Hasta que no me quede más aliento en mi vida O hasta que tú vengas Señor Oh, 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 oh Desde mi alma Porque solamente Él tuvo Él pudo hacer lo que nadie pudo hacer Por eso nunca dejes de adorar Nunca dejes de gritar Desde tu alma Desde tu alma Nunca dejes de adorarle Desde tu alma Desde tu alma Desde tu alma Iglesia desde tu alma Que Dios nos está vaciando ahí Que Dios nos está diciendo Dame lo mejor Yo di todo lo mejor por ti Yo te di a mi Hijo Jesucristo El cual se despojó de todo Para entregarse por amor a ti Te di lo mejor Jehová merece lo mejor de nosotros Desde tu alma Dale gloria Dale gloria Y dale honra al Señor Y dale gracias Dale gracias Dale gracias Padre gracias Padre gracias En el nombre Poderoso de Jesús A su nombre A su nombre Y recuérdate Que cuando yo me humillo Hay victoria Aleluya Lo que te di a mi Hijo